Churros, surupangas Hacemos un viaje retrospectivo hacia escenarios ancestrales amazónicos para vivir la ceremonia ritual en homenaje al levantamiento de los Quijos y de su líder histórico Humandi Respetados sabios huankiris, sabios chamanes y yachan del Sirae de la provincia de Napo se suman a este ritual representantes de las organizaciones Amupaquín y del Centro Cultural Causay mientras nuestros sabios ancestrales proceden a este sagrado ritual nuestro historiador, poeta y escritor Fernando Espinoza Jarrín lanzará armoniosos versos dedicados a Humandi porque eres tú Humandi a tu Napo el magnánimo señor que se hiergue y no renuncia que acarician los jinetes barbados los brailes de con la cruz los piratas con su gloria los incas con su quichua traidor y su diminuto tintineo inconsciente se remuerden indolentes pero tú traspasas Humandi hermano tenuemente esos instantes diminutos que se hacen eternos hasta hundir el filo de tu lanza en la obesidad de la cora que se extrañan en tu espera en tu paciencia en tu calma en tu estrategia inservibles no te consideran agotamiento donde sin vacilaciones ni te descuidas y te abandonas al morbullo de las aguas del Chalpi para cubrirte en la ocasión con la maquicotona y la campalina a ingresar donde el cobijo se siente donde la celebración es intacta en esos agujeros negros de la duda donde se aumentan peculiaridades de los cobardes así te dijeron indio ateo indio salvaje indio asqueroso indio de mierda conscientes furibundas quiebran arcoiris en mil pedazos y desde el fondo del fracaso los tantos locos errantes que se juntan se retuencen no presientes y tus valerosos guerreros se duplican se triplican se multiplican se tambalean no tambalean te afirmas te sostienes con la sabiduría de tus yachas con la energía de los vientos con la verdadera de las hierbas con la luzura de las achaguarmi luz y niebla son luz pero tu arrojo humand y jatunapu superan los obstáculos las prisiones las paulas con superioridad constante ya que es que apaguna caidjau edukaci tukuchkanchi edukaci ceremonia y honor gran guerrero humandi simbolo anticolonial chaitjau edukaci yukacani perdizimos aplau